¿Van a repetir conmigo? Solicito e invoco al Arcángel Miguel, solicito al alma del Maestro Lornindal que lleve a la luz, a la reencarnación, a lo que les corresponda. Preferentemente se vayan y avancen en su proceso evolutivo hacia un plano dimensional mucho mejor y mayor y ayuden a todos estos seres que estuvieron encarnados en este planeta y que es posible que todavía sigan aquí, a que sigan su proceso en lucha y en amor y que vayan seguros, custodiados por el Arcángel Miguel y el Maestro Lornindal y todos los ángeles y arcángeles. Solicitamos su presencia para que a todos estos seres que voy a mencionar puedan irse en este día, en este momento, hacia la luz. Fernando Salvador Ozuna Molina María Teresa Sotomayor José Darío Cabra Guzmán Salomé Ozuna Manuel León García Severo Rodarte Castillo Marilena Cabra Marilena Cabra Pinzón Fernando Molins Villarreal Alejandra Daniela Molins Peña Orlando Silvia Alcira Montero Miguel Ángel Morechi Serafina Cecilia Serafina Cecilia Serafina Cecilia Senato Enafelio Segovia Clara Martínez Pascual Senato Margarita Benítez Francisco Risotto José II Senato Ángel Lucero Ilma Bartola Yanoni Eduardo Leóncio Orozco Aura María Ríos Alba Facila Ríos Alba Miguel Antonio Ríos Alba Nelida Beatriz Fonseca Elvira Sotomayor Cubillos Blanca Julieta Díaz de Roque y Félix Augusto Roque Menéndez Aida Luisa Rosales Cabral Daniela Romina Lara Rosales Bernabé Sosa Ocampo Argentino Franco Mateo Dominicano Claro Cabral Teresa Pérez Perfecto Ruiz Díaz Javier Ruiz Sinesio Ruiz Díaz María Ana Brites Lorenzo Maldonado Antonia Amarilla Miguel Ríos Rojas y María Bárbara Alba María Teresa Maldonado Guerrero León Peña González Liliana Villarreal Peña Salvador Fernando Adi Molins José G. Maldonado José G. Maldonado Tola Guerrero Pérez Delfina Bárcenas Ramiro Fernández Lozano Luis Sárez Luis Suárez Noemí Figueroa Salvador Osuna Molina Bueno, ya lo había dicho Berta Noemí Poveda Ricaldi Ramón Hernández Martínez Sonia Celaya Molina Blanca Julieta Díaz de Roque Félix Augusto Roque Menéndez Sergio Sergio Brion Sofía Virginia Cherán Sarbelio Arnoldo Rojas Ana María Juárez Carlos Ernesto Ortiz Castañeda Pablo Humberto Ortiz Abdonia Gamero Solís Y también le solicito Que cualquier ser que esté atrapado en este plano Ya sea de nuestros ancestros, de cada uno de nosotros Desde las semillas estelares y de los seres que habitan este planeta Solicitamos que todas las almas errantes que están en estos momentos En este plano todavía Sean llevadas a la luz, a la reencarnación O a lo que les corresponda y de preferencia a un plano mucho mayor y mejor Vamos a soplar todos tres veces para enviarlos a la luz Como ya tenemos la energía universal Esto lo podemos hacer perfectamente bien Pedimos al Arcángel Miguel que esté presente Y al Maestro Lon Mildad En este momento los enviamos a la luz Le damos las gracias al Arcángel Miguel Al Maestro Lon Mildad Y a todos los ángeles y arcángeles Que han estado en este proceso Para que todas estas almas que estaban atrapadas Y todos nuestros familiares que ya fallecieron Y nuestros ancestros estén ahora ya en camino directo Hacia la luz Hacia la reencarnación O hacia lo que les corresponda preferentemente En un plano mayor y mejor Muchas gracias Decretado queda Decretado queda Decretado queda Sellado queda Sellado queda Hecha esta También Arcángel Miguel Te pido por favor Por aquellos que faltan Y que no mencioné Que también en este momento los guíen Hacia su camino evolutivo Raúl Molero Guzmán Raúl Requeña Magaña Cristina Molina Rodríguez Juana Bracamonte Silverio Arreguis Juana Lavi Y Clara Rosa Cefas Osvaldo Sazone Lidia Portoni Encarnación Mareche Enviamos con un sofrido Con tres sofridos Con todas sus fuerzas los sofridos Ahora sí, gracias Artaf Liribol Gracias Amado Maestro Lon Vindan Amado Maestro